En su primer pase, o sea, en su primer tema, va a ser una farruca de Quindero León Quiroga titulada Cárcel de Oro. Así que, señoras y señores, vamos a recibir con un aplauso grande, como él se merece, a José Ortiz. Cárcel de Oro Cuando tú me diste amparo, yo era más que una gitanas, con traje de volante y un anágua y me vi por tu cariño de la noche a la mañana, convertía en una reina de brillante coronar. Pero a mí desde el principio me cansaba tu ternura, me agobiaba aquel encierro que me impuso tu pasión, y una noche en que tus celos me colmaron de amargura. Con la piel de tu palabra, yo maté tu corazón, tanto decirme, te quiero, te quiero, yo no lo puedo aportar. Con la piel de tu corazón, tanto decirme, te quiero, yo no lo puedo aportar. Con la piel de tu corazón, tanto decirme, te quiero, yo no lo puedo aportar. Por tu madre de tu corazón, tanto decirme, te quiero, yo no lo puedo aportar. Por tu madre yo te imploro, yo te imploro, yo te lloro, y no piensas más en mí. No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te adoro, y no sirvo para vivir. En esta cárcel de oro. Y con prisa por dejarte, yo me fui por los caminos, con mis coplas y mi sueño, y mi ansia de vivir. Y al momento mis volantes se enrearon en crepino, y los nardos y las rosas fueron partos para mí. Y me arregló, y me arregló hasta la hora en que probé la libertad. Y por todos los amigaban, y me arregló hasta la hora en que probé la libertad. En la cárcel de tu corazón, tú me vuelvas a encontrar. Y con gracia por En la cárcel de tu corazón, tú me vuelvas a encontrar. Te quiero, te quiero, vuelve a decirlo por Dios, si no vírtelo me muero, me muero, como un ardo señor. Pa' borrarte los agravios que te hice padecer, si tuvieras de miedo y arrancabas a la piel, vales más que los tesoros del moro, tu cariño para mí, por tu mano, yo temblo, que me encierres pa' mí, en esta cárcel. De oro. A una fragua Dios me tirará a salir y purificar. Si de nuevo tú en mi cara te volvieras a mirar, vales más que los tesoros del moro, tu cariño para mí, por tu madre, yo tengo que me encierres pa' mí, que me encierres pa' mí. En esta cárcel. 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 Carmen. 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 En esta cárcel. 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 Letra Garrer. En esta cárcel. La malé, la malé, la basura, la niña rompió sus peines y Juan a la macarrona encendió un pelo de aceite. Carmen, la giralda está sin brazos y alabra sin su presión. Carmen, gitanas marunas y alfajores y de hoy. Sí, Carmen, era tu bata extendida, la cola de un pavo real. Cuando cruzaste la raya y tu llama se apagó, ya no cantó la sumalla ni la guitarra tembló. Carmen, 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 ay, carme. Se murió, Carmen, ay, carme. Ay, carme. Ay, carme. Ay, carme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!